Imaginate, es la primera gestión que tenemos y arrancamos con bastantes trabajos de investigación para hacer una corta gestión, tener muchos trabajos para que los docentes puedan exponer, también los alumnos, eso nos llena mucho de orgullo porque cuesta... ¿Lo importante de la participación? Es muy importante, especialmente que participen los alumnos. Entonces, imaginate cómo nos vamos a estar contentos y felices de presentar tantos trabajos científicos para la Facultad de Salud. Así que, agradecidos infinitamente. Bueno, y también queremos destacar que a través de estos trabajos, lo importante es que el conocimiento que se va desarrollando y que se traslada a la comunidad tratando de difundirlo lo más posible. Claro. Sí, así es. Hay muchos docentes, o sea, todos los docentes que están en salud, tenemos en lugares estratégicos trabajando como, por ejemplo, el Hospital Central, los centros de salud, las nutricionistas que están trabajando también en las instituciones provinciales. Eso nos ayuda un montón para salir a la comunidad, porque eso es lo que tiene que hacer la universidad, salir a la comunidad. Y estos trabajos, con estos trabajos demostramos nosotros estar con la familia y la gente que necesite. La importancia de que el alumno ya estando haciendo su carrera, desarrollando su carrera en estudio, digamos, ya se va conectando con la comunidad y va volcando en ella los resultados de todo aquello que va aprendiendo en nuestra universidad. Sí, muy bien. Nosotros tenemos en la carrera de enfermería, en el último año, en el último año tenemos una cátedra que los orienta y los guía a realizar trabajos de investigación. En las otras carreras, ya en años inferiores, ya tienen ellos esta materia. Pero, de todos modos, los enfermeros están al pie del cañón para realizar trabajos. Soy de la carrera de licenciatura en nutrición del quinto año y hoy presentamos con mi compañera un trabajo de investigación que lo estuvimos haciendo durante todo el año, que es la descripción de la alimentación, hábitos alimentarios, estado nutricional de las gestantes del Centro de Salud Barrio Mariano Moreno. Estoy cursando la carrera, cursé la carrera de metodología en investigación y ahora estamos presentando nuestra investigación. ¿Cómo arrancaron para comenzar a hacer esta investigación? ¿En qué se basaron o cómo surge la idea de realizar esta investigación? Bueno, esta investigación es dentro de la cátedra de metodología de la investigación. Es parte de nuestro trabajo final para terminar la carrera y bueno, surgió así, entre un tema y otro, viendo que... ¿Cómo decidieron el tema? Bueno, nos costó un poco porque estábamos por ir para otro lado, para el lado de los estudiantes de acá y bueno, a través de investigaciones anteriores nos decidimos por estudiar la alimentación de las gestantes, incluyendo los mitos y tabúes que puede haber durante el embarazo. Y bueno, y así nos decidimos y fue un proceso largo, nos llevó bastante tiempo, pero mucha satisfacción también realizarlo. ¿Hay posibilidades de que nos cuenten un poquito de qué se trató ese trabajo, de esta alimentación de gestantes que nos dicen? Sí, sobre todo fue evaluar los hábitos alimentarios que tienen las gestantes durante este momento biológico en cuanto a determinar su gusto, su preferencia, la selección de alimentos que eligen habitualmente y si se encuentran mitos y tabúes, si lo tienen presente durante el embarazo, ya sea por influencia de familias, amigos, vecinos y determinar si estos mitos y tabúes influyen en la alimentación y en el estado nutricional de las embarazadas. Para eso hicimos unas encuestas y lo elaboramos nosotras y una frecuencia de consumo de distintos grupos de alimentos y a través de eso obtuvimos los resultados que hay un tercio de la población estudiada que tiene un déficit alimentario en cuanto a los nutrientes críticos durante el embarazo como son el calcio, el hierro, que son nutrientes importantes durante esta etapa y también hay un porcentaje de la población que se ve influenciada por los mitos y por los alimentos prohibidos durante esta etapa, ya sea porque estos alimentos ocasionan un daño al bebé o los tengan, digamos, sean alimentos prohibidos ya que le digan la obstetra, el médico, básicamente. ¿Cuáles serían esos alimentos prohibidos que sabemos que son los menos y cuáles son los alimentos más recomendables, digamos, durante esta etapa? Bueno, en nuestra encuesta salió que las embarazadas, por ejemplo, tenían como alimentos prohibidos durante el embarazo, el tema de los picantes, las frituras, algunas las golosinas, el alcohol también. Y bueno, y para realizar ese trabajo nosotros seleccionamos a 25 gestantes, eso fue nuestra muestra. ¿Qué sería lo más recomendable en este estado, digamos, que es el de embarazo? Sí, lo más recomendable es tener una alimentación balanceada que incluyan todos los grupos de alimentos y sobre todo los alimentos que no proporcionan esos nutrientes que son muy importantes en esta etapa, como son el calcio, el hierro, el ácido fólico. Un aporte... Las guías alimentarias argentinas nos dicen que debemos consumir 5 porciones de frutas y verduras por día, 3 porciones de lácteos, ya sea un vaso de leche, una porción de queso o un vaso de yogur. También nos recomiendan consumir 3 veces por semana carnes rojas, 3 veces por semana carnes de pollo y 1 o 2 veces a la semana carne de pescado. En cuanto a los aceites, las semillas y los frutos secos, nos recomiendan un consumo de 3 porciones diarias. Y los alimentos de consumo opcional, que serían las gaseosas, las aguas saborizadas, mayonesas, manteca, golosinas, esna, todos esos productos que no tienen un aporte nutricional, que no son beneficiosos a la salud y que nos aportan calorías vacías, un consumo esporádico o una porción por día sería lo ideal. Eso es lo que nos dicen las guías alimentarias para la población argentina. Gracias.